Estas imágenes son recurrentes en la intersección de Claudio Bustos con Rómulo Correa, punto en el cual los accidentes son tan habituales que los vecinos que viven en las cuatro esquinas han sufrido en alguna ocasión los efectos de las colisiones en sus casas. Es por esto que desde la Junta de Vecinos Claudio Bustos han buscado desde hace años que en el polémico cruce se instalen semáforos. Bueno, una problemática que tenemos como prioridad número uno es el tema de un semáforo que se está peleando hace mucho tiempo con un semáforo porque ocurren muchos accidentes, ya han sido muchos accidentes, algunos fatales, otros que han sido bien graves, pero eso queda en nada, entonces es como una vez al mes, siempre suceden cosas en el mismo lugar, entonces ese es uno de los problemas más fuertes que tenemos toda la población. La lucha por los semáforos no ha sido todo, los vecinos del sector también buscan que se instalen paraderos, se coloquen nuevas señaléticas del tránsito, se vuelvan a pintar los pasos de cebra y se instala un parque que se prometió en el sector. Además, comentaron que por el barrio se dan actos de delincuencia, pero que los vecinos se niegan a dar aviso por miedo. Acá los vecinos tienen casi la mayoría cámara y delincuencia, igual ha habido delincuencia, igual ha habido harto, pero la gente no se quiere casi meterse en esas cosas, eso sí, igual está penca porque no dicen las cosas. Hay vecinos que están al frente mirando y cosas que están pasando ahí en el, acá al frente del parque del gimnasio de la mujer, pasan muchas cosas para adentro de, hay una pampa ahí, igual ahí pasan muchas cosas y la gente no quiere, por miedo será por temer de que no vayan a hacer algo en sus casas. Situaciones que complejan a los vecinos, quienes lastimosamente ya se han visto acostumbrados a los problemas del sector, en donde por las noches personas se toman el parque para ser juntas y más recientemente en algunas casas se está viendo presente una plaga de ratones.